chicas hoy jugaremos war robots este juego es de uno donde es el fin del mundo los robots construyen robots y pelan por y se meten a los robots solo uno pero te les dan metralletas y todo eso yo acabo de descargarlo así que soy nuevo no me juzguen yo solo soy nuevo no me vayan a decir si me ven no me vayan a matar por favor porfa en este juego es de tienes que atacar el enemigo ahí dice cuál es tu amigo cuál es tu enemigo y también te pueden dar robots 9 así para que estés listo porque con este juego no se juega bueno si se juega casi es que voy a poner pausa porque este el título es muy largo así que pausa pausa aún no ustedes amigos se imaginarían lo que tarda en mi primer juego de ahora voy a jugar un juego de pistola los que vieran mi primer juego es de juego de zombi creo que ya viene lo que tengo pero ahora después voy a lanzar otro video así para que estén listos y no se olviden que voy a lanzar un video cuando ya salga marcos y marcos hermanos gamer en seguros videos va a salir marcos gamer para que estén listos esto que se que es un hombre en youtube en hermanos gamer solo háblame verán cuantos mato yo despacio ¿verdad? Broder va a suave soy no no puedes matar a alguien que no tú en tu responsabilidad tú no puedes irme mis amigos están en peligro todos para el ataque oh no mis amigos pueden vivir no 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 oh no 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 yeah yeah No, tengo que disparar, híjoles pede, no se me importa que me voy a disparar, malo malo ¡Victoria! Como ven, este juego está bien fácil, no hay problemas, a veces les salen los fáciles Hay robots que le brincan, robots rápidos y robots que le dan espacio con una oruja Amigos, como ya vieron, ahí puedo, ahí ¿Qué pasó? Para que no me busquen Así para amigos, les invito para que lo jueguen No se pierdan de la dirección, así que jueguenlo ya, porque no puedo jugar yo solo Así que jueguenlo ya Y si no dejaré de hacer videos en Fortnite No crean Este video creo que lo voy a hacer más corto que lo demás Bueno, de una vez les digo dónde comprarlo Cambiar Aquí En cambiar En cambiar, ahí le pican Y ahí robots y poletes Nada Ya lo tendré ¡Cajira! Para cambiar Para hacer que me guste este video Para hacer que me guste este video Venga Como ven amigos, esto no puede estar tan difícil Yo creo que lo pueden jugar Ay Dios Para que... Perdón Este vengo dormido hoy Para que digan Hay lugares diferentes Pero no creo que me toco jugar No, no, no Qué mal Qué mal Qué mal No Esto work No Te mal No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hú, hu! ¡Aquí estén de la Poli! ¡Amigos, me están disparando! No estoy, no estoy, no estoy, no estoy... ¡Ahí, tengo, no estoy... ¿Qué? vete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lanamos! ¡Historia! Por aquí voy a dejar el video, amigos. Espero que les haya gustado este video. Les dejan por la cajita de los comentarios si o no les ha gustado. Así que gracias. ¡Bye, bye!